hola muy buenas qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo y toca tutorial de los rapiditos y de los que a mí me gusta vamos a hacer co2 casero para nuestros acuarios como veis es todo muy sencillo por menos de 5 euros vais a tener un co2 casero para el acuario os voy a enseñar lo que vamos a usar y luego vamos a hacer el montaje para hacer lo que es el co2 necesitaremos azúcar y levadura levadura fresca sobre todo vale hay gente que usa de polvo a mí personalmente levadura fresca necesitaremos un gotero esto lo podéis encontrar en farmacias si no también os dejaré abajo bueno pues algún enlace de amazon de donde sea para que le echéis un vistazo una báscula para pesar el azúcar y la levadura para poner los gramos que necesitamos que ahora luego más para adelante lo diremos y luego nada un difusor por ejemplo esto incluso una boquilla de cigarro sin usar está claro también puedes usarla seguramente que aquí no se entre la boquilla la tendréis que recortar la quita es la mitad de la boquilla la medir aquí a presión luego la recortáis y hace lo mismo que este difusor si tenéis uno de estos cerámicos de cristal pues le ponemos esto pero como vamos a hacerlo muy casero muy casero yo he cogido una piedra difusora que esto vale céntimos y tenemos más que suficiente para enganchar el cal el lo que es el tubo podemos usar pues una ventosa si no podéis ponerlo apoyado con una piedra como vosotros veáis pero más que nada vamos a hacer algo muy barato y que y que sea y que valga la pena vale y luego esto que es una una válvula anti retorno hay gente que no la pone pero yo aconsejo igual vale céntimos y yo le aconsejo y luego un poquito más para adelante os digo por qué necesitaremos el agua para mezclarlo unas tijeras para hacer agujeros que ahora os lo enseñaré y silicona nada más o sea lo que es el material en sí hacer el todo el co2 no cuesta más de 5 euros vamos a empezar a hacer el montaje mirar este es el gotero necesitaremos eso lo quitaremos esta es la punta que vamos a poner como enseñar en el tapón esto de aquí directamente para eso necesitamos las tijeras lo vamos a cortar ya que esto no lo vamos a necesitar vale lo cortamos y aquí esta será la botella sobre todo la botella que sea una botella de refresco de gas no vamos a decir marcas comerciales pero ya sabéis botellas que no sean de agua de estas que son más resistentes ya que aquí va a coger presión el co2 coge bastante presión necesitamos una botella que resista vale el siguiente paso vamos a hacer un agujero ahora con las tijeras hacemos aquí un agujero y seguimos vale mirar hemos hecho un agujero no muy grande nos paséis haciendo el agujero ya que ahora lo que tenemos que hacer es insertar el pincho del gotero lo metemos a presión hasta ahí y ya tenemos hecho lo que es para hacer el contagotas de nuestro sistema de co2 siguiente paso coger la silicona vamos a calentarlo le ponemos bien para que no se no se escape el co2 por tanto por dentro como por fuera y seguimos adelante bueno como habéis visto hemos puesto la silicona así que debe de quedar aproximadamente tanto por dentro como por fuera lo importante es que no nos pierda co2 si cuando hagamos la prueba vemos que pierde pues habrá que ponerle un poquito más yo la verdad que he echado bastante espero que no me pierda y vamos a ir con el siguiente paso vamos a hacer la mezcla bueno la mezcla bastante fácil hay que 400 gramos de azúcar para eso tenemos la báscula lo peso cojo los 400 gramos de azúcar y una vez los tenga los metemos en esta botella vale en la botella que vamos a usar luego lo meto aquí y lo mezclo todo se mezcla con agua aquí tengo el agua agua templada que no esté ardiendo que no esté hirviendo pero tampoco que esté fría necesitamos que el agua está templada para hacer que luego la reacción química digamos para que el co2 se acelere y sea mucho más rápido y después que ahora lo veremos en el siguiente en el paso de levadura necesitaremos unos 9 gramos aproximadamente aquí vienen dos pastillas de levadura de 25 gramos cada una esto vale céntimos también no llega ni a 50 céntimos o sea que tenéis para bastante tiempo cogemos 9 gramos y 400 gramos ahora lo pesamos todo que la báscula y hacemos la mezcla vamos a ello aquí ya tenemos los 400 gramos de azúcar ahora el siguiente paso es echar el agua tibia y removerlo bien vale pues echamos el agua como he dicho tibia vamos echando vamos echando hasta que cubramos lo que es la azúcar así sería suficiente el siguiente paso ponerle el tapón le ponemos el tapón y vamos a agitar para los quitamos todo bien durante un rato tampoco hay que estar aquí muchísimo rato pero bueno las quitamos bien que se vaya diluyendo en el agua lo que es la azúcar más o menos ya veis queda bastante diluida la dejamos aquí reposar y ahora lo que vamos a hacer es coger la levadura y coger unos 9 gramos que lo vamos a pesar en la báscula y si haremos lo mismo en esta botella echaremos también agua lo vamos a hacer separado mejor echamos igual el agua aquí echamos los 9 gramos lo diluimos y luego lo juntaremos vamos a pesarlo y vamos al lío vale estamos de aquí con esto no sé si se aprecia se aprecia el peso 9 gramos a ver cuánto pesa esto perdón 9 gramos ya no tengo ni que tocarlo me ha sorprendido en el hecho queriendo es mirar tengo aquí para ponerle más trocitos pero mira lo he clavado pues mira perfecto tampoco carlos porque parece que lo haya hecho queriendo pero no lo he hecho queriendo pues tenemos aquí 9 gramos ahora el siguiente paso llenar esto un poquito con agua aquí también y lo vamos metiendo bueno echamos un poquito de agua igual seguimos con agua templada vale con esto tengo suficiente un poquito solo y ahora esto como no nos va a caber por el cuello de la botella lo vamos cortando y lo vamos echando poco a poco con cuidado porque esto se rompe todo era un poquito ahí normal porque como digo esto se se desmenuza bastante pero como es entre 8 y 9 gramos pues lo tenemos listo a ver si lo vemos veis ahora lo que vamos a hacer es agitarlo lo agito durante un buen rato también que se diluya todo y seguimos con el proceso bueno pues aquí tenéis la levadura como veis ya está diluida no tiene nada de grumos ni nada y el azúcar igual se posa un poco abajo porque lleva un rato ya hecho pero bueno luego lo moveremos las dos juntas ahora el siguiente paso vamos a hacer vamos a meterle agua aquí al gotero para que nos haga el cuenta gotas pinchamos la botella y poquito más vamos a ello bueno ahora tenemos el botero he cogido la botella de agua que encaja con este tapón la tenemos que enroscar lo enroscamos lo enroscamos bien y ahora tenemos esto lo dejaremos hasta arriba del todo para que pueda pasar el agua y vamos a llenar un poco el gotero para que luego nos cuenten las gotas ahora lo explico esperad eh mira no sé si se está viendo vale vas apretando vamos apretando aquí tengo suficiente veis ahora se ha quedado esto lleno de agua hasta aquí está lleno de agua ahora lo que hacemos es apretar esto lo dejamos apretado al máximo para cuando lo quite mirad ahora cuando lo quite ya está quitado como veis se queda el agua aquí y no se escapa veis el agua a ver si lo puedo hacer que lo veis veis el agua que está aquí con esto haremos el cuenta gotas pero tenéis que dejarlo apretado para abajo si le quitamos la presión se saldría el agua por la aguja vale siguiente paso vamos a mezclar las dos mezclas que hemos hecho tanto del azúcar como de la levadura la metemos en el en el recipiente grande lo pongo todo ponemos el tapón lo movemos y empezamos ya a ponerlo en nuestro acuario vamos a hacer el siguiente paso bueno como habéis visto ya lo hemos llenado ahora nos queda bastante vacío de agua lo que vamos a hacer es llenarlo hasta aquí siempre tiene que haber un espacio donde queda aire por el tema de la presión pensar que aquí va a coger bastante presión es algo casero vamos a llenarlo el restante seguimos con el agua templada acordaros para que luego la reacción se haga mucho más rápida estamos ya casi casi ya lo tenemos ya casi listo más o menos dejamos el espacio este este pequeño espacio y el gotero que ya lo tenemos preparado como os he enseñado lo enroscamos bien fuerte sin pasarnos de rosca nunca mejor dicho lo apretamos bien y ahora en la punta pues le vamos a poner vamos a hacer una cosa que ahora os voy a enseñar vamos a poner la válvula antirretorno aquí porque puede hacer a la inversa y podemos hacer que que se nos salga el agua del acuario ya lo sabéis y es mucho mejor por tema de seguridad poner una válvula antirretorno pongo la válvula antirretorno antes de en este tramo más o menos antes de poner aquí el difusor entre el difusor y la botella se pone pues el la válvula antirretorno lo hago en eso en un momento y luego ya ponemos lo que es el difusor que vamos a poner este como sabéis podéis poner la boquilla de un cigarrillo el filtro algo más profesional uno de estos de cristal cerámico pero bueno lo vamos a hacer con esto vale que hemos dicho que iba a ser lo más baratito posible pues con esto lo vamos a hacer bueno voy a contar una cosa que me he encontrado con un problema para que lo sepáis al meter el tubo es más pequeño que el diámetro tanto de la válvula como de la piedra difusora pues nada cogemos un mechero calentamos la punta vale y calentando la punta lo que hacemos es pues bueno que esto se amolde luego como estáis viendo y se quede perfecto enganchado vale eso más que nada para que lo sepáis por si acaso os encontráis que el diámetro de la manguera es más pequeño que el diámetro del difusor o de la bomba de la válvula esta vale vamos a seguir el montaje bueno aquí han quedado ya todos soldados como veis pero para más seguridad le voy a meter con las lo de silicona le vamos a meter un poquito de silicona vale aquí y otro poquito aquí y en la piedra no hace falta la piedra no la voy a poner pero aquí sí que me gusta ponerla vale así ya lo tenemos lo dejamos secar como veis he puesto aquí la válvula sobre todo poner la válvula soplando que el aire vaya para acá si la ponéis al revés la válvula no va a dejar pasar aire siempre tienes que ponerla soplar por el lado por un lado y por el otro y veréis por donde pasa el aire yo soplando por aquí he visto que el aire iba para abajo pues así la ponemos y en el otro extremo que este es el que va a ir en el acuario he puesto la piedra difusora pues ahora ya está dejamos un rato que esto empiece hacer su química y en poquito rato lo tendremos listo en el acuario cuando a lo mejor no sé una hora y pico o así o incluso menos lo podemos tener ahora voy cuando lo tenga ya que empiece a burbujear os enseño como va saliendo por aquí irán saliendo por aquí las burbujas con esto lo mediremos ¿vale? mediremos las burbujas que queremos que salga una por segundo más o menos aproximadamente y esto lo meteremos en el acuario bueno os quería enseñar mirad como va para eso necesitamos el dejar el agua aquí como veis yo aquí controlo más o menos potencia si quiero que salgan más burbujas más lentas o menos lentas ¿veis? está hecho hace ni 15 minutos y ya empieza a salir CO2 para que lo sepáis ¿vale? que he dicho yo más rato pues mira ni 15 minutos y estás echando el CO2 voy a ir a ponerlo al acuario lo instalo y vemos como sale esto que he hecho aquí es como una protección es un papel de burbujas esto ya son cosas mías por el tema de seguridad y eso por si petara la botella no suelen petar pero bueno como hay presión y no tiene válvula de escape el susto te lo puedes pegar pero normalmente por lo que he hablado no suele pasar con este sistema ¿vale? pero bueno yo por protección le he puesto pues papel de burbuja y así pues un poquito más de seguridad mirad como va saliendo el CO2 vamos a instalarlo en el acuario y acabamos ya el vídeo pues estamos ya en el acuario ya lo tengo instalado como veis tengo que regular bien lo del tema de gotas ahora os enseño el difusor mirad el difusor bueno todo esto hay que regularlo que saca más pequeñita la gotita si no cambiaré el difusor y pondré otro y nada espero que os haya gustado el tutorial suscribiros hasta luego adiós